¡Volevo a hacer una poesía que nunca la sé que edite! ¡No hay un penado sobre memoria, escrito en ley que no lo sé que me! ¡Volevo a decir por la strada a la gente que no dirá más! ¡Que se vive, se que se ve que con él tú no cambiarás! ¡Volevo a decir por la strada a la gente que no dirá más! ¡Volevo a decir por la strada a la gente que no dirá más! ¡Volevo a hacer una fotografía! Dove si vede che sei tu E da pensare a tutti i muro in ogni via Per dire a tutti che sei mia No solamente una canzone Fatta di notte e un portone Mejor vista come vado a andare via Con tu di a casa mia Ma tu non sei to me Buonasera 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 Dove invece Buonasera 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 Buonasera